El silencio asfixia, todo se congela, agarras, 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 agarras. No ha pasado algo al fondo del pasillo, ahora solo se oyen llantos de vecinos. Alguien va corriendo, hay que corregirlo, pero está llegando, yo puedo sentirlo. Ya se va, y en una forzada, no hay lugar, donde todo se queda. Todo se paró, se petrificó, en ese reloj, derrubando el tiempo. Quiero amanecer, gracias a Dios, aunque no creí en ningún momento. Todo se paró, se petrificó, en ese reloj, derrubando el tiempo. Quiero amanecer, gracias a Dios, aunque no creí en ningún momento. Esperas, las horas se detienen. Ven, esperas, el tiempo es una losa, y ella... Y ella hace camino. Desesperas, nunca esperas. Ha pasado algo al fondo del pasillo, tras la puerta solo, aguarda un destino, besos despedidas. No existe infinito, ella ya ha llegado, es definitivo. Solo se paró, se petrificó, en ese reloj, derrubando el tiempo. Quiero amanecer, gracias a Dios, aunque no creí en ningún momento. Todo se paró, se petrificó, en ese reloj, derrubando el tiempo. Quiero amanecer, gracias a Dios, aunque no creí en ningún momento. ¡Gracias a Dios! No creo que no creí en ningún momento. Guirra. Se petrificó en ningún momento. Si, pues seguro apgole, que me vean. Si querén, la p鉄ita, lo mismo. Si, pues sí le dije en ningún momento. Gracias.